Vamos a llevarle un matecito a Lau que está trabajando en la nueva habitación Decidimos darle bola por fin a este espacio que ya vamos a contar y mostrar todos los detalles que está pasando ¿Viste cuando? ¿Viste cuando? Voy a pintar esto y también cuando... ¡Jodón! Decís, ¡ay un poquito acá, un poquito acá! Bueno, no me paso Voy a limpiar este rinconcito de la pared y terminarás limpiando el techo de toda la casa ¿Y? ¿Ya estás probando? Estoy probando La innovación fue meter los pies acá y ganar este espacio como adentro del mueble A ver... Esa... Entonces ahora podemos tirar esta pared para acá y ganar un poquito para la habitación Si calzas más de 40, no entras, los 10 no entras O sea, 40 es el mismo ¡Ey! Se te corrió la pared ¿Eh? Miren qué grande que es la habitación ahora ¡Ay! Así sí, ahora sí ¿Y eso? Igual la idea... Esta cinta quedó de la primera marca que hicimos los muebles O sea, ahí estaba la pared antes Claro A ver si se ve Y acá la idea es hacer un placar, así que igual se nos va a achicar Pero bueno, se va a poder abrir y... El sueño de Lau Ese es el sueño de Lau Es lo que piensan todos los días de su vida Tener un placar cómodo Y lo vamos a cumplir ¿Y tu sueño cuál es? Poder tener un escritorio ahí ¿Lo vamos a cumplir? Mi sueño es que... ¿Lo vamos a cumplir? El primero es que Lau deje de decir todos los días que quiere un placar Y el segundo es tener un escritorio ahí Pero el primero es mucho más importante Música Acá se sigue avanzando con unas remodelaciones Miren esa pared ahí Ahora hay una pared La cama está con un poco de cosas Ahí está Facu Menos mal que te acordaste de filmar Estamos haciendo el mueble, el placar que tanto dañora Lau Así que un poquito de OSB que siempre le queda bien ahí Es un lemotip de la construcción del colectivo Y además es bastante económico Música 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 Me queda en todo el espacio que queda Mis quilombo se van Me quedaron tranquilos Es que pasa más... Seguimos con el... Bueno, en realidad Facu sigue Con el placar Es un recauchutaje de maderas, ¿no? Perrible recauchutaje Así, utilizando todo el material que tenemos Hasta la última maderita A ver, voy a pispiar ahí como va quedando No, no, no ves muchos detalles Por las dudas Por las dudas, ¿de qué? Por algo Hay que cerrar acá Y bueno, acá está quedando El placarcito Le falta el estante que está haciendo Facu Y ahí vamos a tener para poner toda la ropita Ahí va otro estante allá arriba Bueno, hay que pintar todos los detalles Pero cuando hablamos de recauchutaje Hablamos de esto, ¿ves? Hay dos maderas Ahí Este... Este no, este está entero Hay que ver el que tiene el ahí Pero bueno, todas las maderas están recauchutadas de otra... De otras cosas Esto va quedando así Una pared en diagonal No puedo ir más para atrás porque está lleno de cosas, miren Entonces tengo, a ver si me puedo meter por acá Para tener otra visual Miren la cama Está esta pared agregada ahí La cama que hará este placarcito que teníamos Muy pegado acá Y que casi no podíamos usarlo Ahora está Bien, bien, bien Utilizable Y bueno Y acá faltaría la puerta Hermoso Bueno, y acá tenemos el placar terminado, entre comillas Porque faltaría la puerta Pero es una gran adquisición para poner un poco de orden en el colectivo Tenemos un nuevo mueblecito Ahí Para poner Todos nuestros frasquitos De legumbres Arroz Harinas Que nosotros usamos un montón Miren que lindo que queda Hay que probar Si no se cae Con este Es decir, hay que poner uno un poco más alto Por ahí Se cae Les voy a mostrar hasta dónde ha llegado el tema del recauchutaje Acá en el Bondi de Sueños de Ruta Nos la pasamos usando madera para una cosa Después la usamos para otra Agarramos maderas que encontramos tiradas Maderas que estaban adentro del colectivo Las volvemos a usar Y así vamos reutilizando las maderas que tenemos Les voy a mostrar Miren esto, eh Acá se sigue trabajando en el cerramiento de ese mueblecito Y miren Y miren La recauchutada Vamos a correr este cable Este era un cartel Que usamos para vender empanadas Empanadas vegetarianas Así que se usó de esa madera Que en realidad antes era un estante Que yo lo sacaba y lo ponía para usarlo de pizarrón Y bueno, ahora está ahí Y miren acá Les voy a mostrar Se ve por acá abajo Este círculo que hay Que también es una madera Que compramos Que ya venían con ese círculo Las compramos más baratas Son unas maderas que vienen con los palets Y esta madera de acá Que tiene estos agujeritos Miren estos agujeritos Eran unas maderas que estaban Abajo de la cama Cuando la cama era más grande De las tapas de la cama Que le habíamos hecho los agujeritos Para que el colchón respire Y bueno, como ya no usamos más Ahora están acá De estante Y así reutilizamos todo Ah, y esta Que hay que pintarla Tampoco me critiquen esto Era Una parte de la puerta Esta Que está acá Era la otra parte De la puerta que estaba acá Que era corrediza Antes cuando el cuarto era distinto Estaba esa puerta acá La cortamos Y nos sirvió para tapar esa parte ahí Y Para Hacer esta pared Ven cómo queda Pintadita va a quedar hermosa Ya van a ver cómo queda Y bueno Y ahí va quedando esa parte Acá lo importante Es Utilizar Toda la madera Que tenemos Bueno Y ahí va quedando Pintadito La pared Y el mueble Que ya no se nota El recauchutaje O no se nota tanto Y ahí pusimos Para colgar las mochilas Todo va teniendo Poco a poco Su lugarcito Y por si alguien quiere Acá tenemos el libro De sueños de ruta Claro que sí Dos años y medio De viaje en combi Por Sudamérica Entre los cuales Nació Nuestro Hijo Río A ver si encuentro acá una fotito Bueno acá mismo Miren Ahí estamos nosotros En Perú ¿Alguna vez sentiste Que le faltaba algo a tu vida? Nosotros sí Y por eso salimos de viaje En esta combi Pero bueno Acá queda toda la historia Y el escritorio Y acá afuera Está la antesala Todos los retazos de madera Que fuimos juntando Y que los vamos utilizando A medida que necesitamos cosas Estantes Puertitas Todo se transforma Nada se tira Listones Todo esto Hay que usarlo Para no transportarlo más Acá hicimos unos estantes Para tener más espacio de guardado Usando maderas Recauchutadas Como siempre Miren acá el color Esto falta pintar No se asusten Lo vamos a pintar de blanco Y bueno Y estos cajones Son Estos de mimbre Acá hay cositas Y estos Estantes se sacan No están amulados Así se puede pasar para atrás Más fácilmente A la cueva A la cueva Entonces es fácil Se sacan los cajones Los estantes Súper rápido Y chau Y Bueno Este Quedó muy habilitado Que es el que teníamos Antes Pero que estaba por acá Y era muy difícil de pasar Y acá tenemos Otra hilera De cajoncitos de mimbre También Tenemos Tanto espacio guardado Que hasta está vacío Y acá este Ahí son Una tela Estamos tirando Manteca al techo También tomarnos el tiempo Pero bueno Acá hay otra hilera De cajoncitos Así que Están cajoncitos Los juguetes de río Que está bastante vacío Pero porque se los llevó Para afuera Está jugando afuera Y la cajonera De río acá Ahí está el agua Abriendo la tranchera Para partir Estamos en el ripio Las cosas se mueven Estamos chequeando Ver si eso que está allá arriba Se cae Y ahí van llegando Los chicos Salimos Se me había gustado Chau